Soy enfermera de profesión, actualmente me desempeño en la Secretaría de Salud como la referente de la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. Las actividades principales que realizamos en la Secretaría desde la dimensión están en las IPS, realizamos el seguimiento a la ruta integral de atención materno-perinatal y también verificamos la ruta de atención en salud para las víctimas de violencia sexual. Realizamos seguimiento a los eventos de notificación obligatoria que pertenecen a la dimensión de sexualidad y en el ambiente comunitario realizamos capacitaciones tipo taller en derechos sexuales y reproductivos, prevención de violencia, prevención de ITFs, entre otros temas. Llevo 13 años laborando en la Secretaría de Salud, parte de ese tiempo me desempeñé como auxiliar en área de salud, por lo tanto mi experiencia laboral ha sido muy gratificante, la cual me ha permitido crecer de manera personal como profesional.